Se baila de todas, cariño de todos. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 quizás comprenderás todo lo que ha sido vivir. Amándote, 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 quizás no eres saber que el tiempo tiene perdido. Amándote, 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 tipo así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Amándote, amándote, quizás no eres de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. ¡Gracias!